Hola, yo soy Jose Alexander. Vengo aquí a hacer un paisaje de foame. Vamos a necesitar foame de diferentes colores, tijeras, un lápiz, pegamento y un paisaje. Vamos a marcar la parte que le toca de foame en cada color. Este es un proyecto fácil y rápido. Este es el mar y le estoy pasando el lápiz por encima. Vamos a tener azul más claro para el cielo y azul más oscuro para el mar. Este es el lápiz para la nube. Y este amarillo es para el sol. Cuando terminemos esto, vamos a recortar. Lo haremos así con cada pieza para luego formar el paisaje. Ya está todo recortado. Ahora vamos a pegar lo que está en el diseño. Ahora como estamos con el paisaje, voy a decorar esta gorra para mí. Invertí­-a-calá-calá-calá Esto ha sido todo por hoy Bye